Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Con permiso, con permiso, vénense, vénense. ¿Aquí? Sí. ¿Comenó? Va. ¿Quién entrando? Buenas tardes, buenas tardes. Para la señora, para ir a la señora, para la señora Lucina Vaya. Buenas tardes. Buenas tardes. No lo va a poder. De parte de sus hijos, si quiere ayúdenle. Y lo ponemos en la mesita, ayúdenle y lo ponemos en la mesa. ¿Nuestro amigo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso es suyo? ¿Qué tal, eh? A ver, ¿qué es acá? Muchas gracias. Si me salgo a la calle, ella me pula. Bien. Tengo madre que llora por ella. Tengo madre que llora por ella. ¿Qué tal? De parte de sus hijos. ¿Mi vieja? ¿Mi vieja? ¿Mi vieja? ¿Eso? Y esto es para usted. ¿Eso es para usted? ¿Eso es para usted? Es un gran tipo mi viejo, que anda solo y estirando Y de la riqueza larga, y de tanto venía andando Yo lo miro desde lento Pero somos tan distintos Es que creció por el cielo Contra el vino tinto Miento, mi querido miedo Ahora ya camina lejos Yo soy tu sangre viejo Yo soy tu silencio y tu viento El tiempo y los ojos muertos Y una piccola pesada La gracia en el inicio Y una piccola pesada Y una piccola pesada Y una piccola pesada Yo tengo los años muertos Y una piccola pesada 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 María, Elvia. ¿Y acá quiénes están? ¿Qué somos? Monfilio, Ginés y Miguel. Pues, por favor, pueden darle un abrazo a su padre. Aquí lo tienen. Aprovechen porque los hermanos que están allá no pueden, pero en nombre de ellos, por favor. Ahí está su mamá. ¡Gracias! 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 ¿Por qué? Las mamá nos quieren tener cerca. ¡Gracias! Y en Calacana Dejé una historia De vivir ¿Qué tal cuando se tiene a sus viejos? Los puedes disfrutar Los puedes abrazar Puedes reír y puedes llorar con ellos Así es que si tienes por allá a tus viejos A tus padres A los que han dado la vida por ti Casi, casi Dales un abrazo Dile que los hablas Dile, dile cuánto los quieres Si estás lejos Háblales por teléfono Mándales una carta Ellos necesitan saber de ti De las que han dado la vida por teléfono No debo sentir vergüenza Por estos ricos Ya que viviré ¿Qué les puedo hacer? Son frutos De la experiencia De horas amargas De horas de luz Pues señor Nuestros amigos Arcadio Y los vecinos Gracias A su cumpleaños Y gracias a su familia Por haberse invitado Dile que los de los que han dado la vida por teléfono Quiero, quiero leerles, a ver, si me dan permiso, les voy a leer esto que les enviaron, sí, a ver, viendo para acá, a ver, donde están muchachos, ahora sí quedan hasta atrás, aquí estamos bien, ok, dice, de parte de sus hijos, dice, hola mamá y papá, en este día tan especial, los queremos felicitar por su cumpleaños, Dios, les damos gracias a Dios por tenerlos otro año más y haber podido cumplir nuestro sueño de poder volver a verlos y abrazarlos, por llorar de emoción, después de que teníamos varios años sin verlos, esperamos que se la estén pasando de lo mejor con sus hijos y seres queridos, porque a nosotras nos hubiera encantado haber podido estar con ustedes celebrando, esperamos y Dios nos deje festejar con ustedes su cumpleaños en otro año, les agradecemos a todos los que ustedes hicieron, lo que ustedes hicieron por nosotros, por sacarnos adelante, les mandamos un fuerte abrazo y un beso. Ahora sí, a ver, comenzamos con usted, ahora sí dígale algo a sus hijas, porque mire, así como usted ve, así, a ellas lo están viendo, entonces ahora aproveche y dígale lo que les quiera decir, algo que le nazca a su corazón. Muchas gracias por haberme, este, mucho feliz en este día, ellas y todos mis hijos, están aquí conmigo, nada más eso. ¿Emocionada? Sí, estoy bien emocionada con esto. ¿Qué se siente poder abrazar a sus hijos? Se siente muy bonito. ¿Algún día, algún día, si Dios, no, pero qué, y algún día, si Dios lo permite, van a estar todos juntos? Ah, sí. ¿Verdad? Sí. Esperemos que así ya, párselo para acá, vente para acá, para que salga. Y este, ¿y usted qué le dice a su familia, a sus hijos, a sus amigos? Pues aquí mis hijos los quiero mucho, bastante, de todo el corazón que los doy mis hijos, los estimo mucho mis hijos, y también mis amigos, porque el hombre sin amigos no vale nada. Ándale, y que conste que los doy mis hijos, es un hombre sin amigos, no vale nada. A ver. Eh, pues aquí están todos los amigos, ¿verdad? Están todos los... Están todos los... ¿Cómo? Gracias a todos. Sí, a ver, no, pero usted, usted por qué no, espéreme, vamos a ver, usted dígale, a los que mandaron el billuyo. Gracias a todos los que hicieron posible la fiesta, dice nuestro amigo. Eso es el apoyo para hacer un gran estafista. ¿Qué pan? En honor a nosotros. ¿Están contentos por eso, verdad? Muchas gracias, usted también. Estamos contentos. De mi parte, le doy gracias a Dios. Están mis hijos todavía viviendo, nos estamos mirando todavía. Ellos están en México, yo estoy en Tacacha. Oiga, ¿quién inventaría eso de que los hombres no lloran? ¿Ah? ¿Quién inventaría eso de que los hombres no lloramos? Diosito. Diosito. Y ya no hay otra persona. No, pues él lloró. ¿Lloró? Por nosotros, sí. Y nosotros a mí lloramos por nuestros hijos de emoción, ¿verdad? Sí, pues, sí, eso sí. ¿Qué momento se siente abrazar a nuestros hijos? Yo sé. Sí. Pues lo digo porque soy padre y sabemos la emoción que se siente. Y la tristeza, la nostalgia por los que están lejos, ¿eh? Sí. Es muy cierto lo que usted está diciendo. Así voy a pasarme. Ya sé. Duele. Pero a veces ya se tienen que, que tienen que partir, tienen que alejarse un rato de nosotros. Claro que sí. Y tengo que aguantar. Como dormiros, machos. Quiero bendición a mis hijos. Eso sí. Y las bendiciones llegan, ¿eh? Ah, ¿cómo no van a llegar? Así es. Está Dios de por medio, está mirando todo eso. Así es, está Dios de por medio. Sí. Yo siempre decía eso. Cuando me acuerdo de decir con la bendición de Dios. De María Santísima, Diosito, pídeme a los bendicitos. Estoy hablando así con él. Y Dios escucha, ¿eh? Sí. Ah, claro. ¿Cómo no va a escuchar a Dios? Sabemos. Sí. Ok. Y, 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 y a ver. Dile algo aquí a tus hermanos, a tus padres, ¿qué? ¿Yo qué le puedo decir? Mire, primer punto, gracias a Dios. Que a estas alturas tengo a mis padres y le pido a él más. Que nada, que es lo que yo más quiero. Que me lo deje muchísimos años. Sí, ¿verdad? Mis padres, mis hermanos, mi familia. Gracias a todos, más que nada. Y a Dios. Primeramente, ¿eh? Dejad a mi padre y mi madre, ¿eh? Eh, dale un abrazo, para que vea que, a que entonces, ¿cómo lo quieres? Dinos algo. Sí, eh, es de gracias. Nos agradecemos mucho. Ellos, los hijos, los quieren a nosotros, y nosotros queremos a ellos también. Que ustedes no atendían. ¿Una segunda? No, sí. ¿Usted no tiene hijos? Le voy a platicar algo. Ah. Mis dos hijos ya mayores, los dos ya fallecieron. Y esto sí lleva un dolor que queda ahí siempre. Pero de verdad que tengo a mis otros hijos, y somos felices también con ellos. Ah. Los que somos padres sabemos de qué estamos hablando. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Sí. ¿Quieres decirle algo a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos? Pues antes que nada, pues, dale gracias a Dios por seguir con todos mis padres. Igual, dale gracias a Dios que es un momento de mis hermanos que están juntos. Y, pues, aprovechar el momento de pasársela bien y decirle a sus padres lo que siempre lo queremos. Eso, gracias por permitirnos conocer esa parte de ustedes, ¿eh? A ver. Acá están, acá están ellas. Pues antes que nada, este, quiero decirles a mis papás que los quiero mucho. Y gracias a Dios que nos ha permitido este momento de todavía conservárnoslo, ¿verdad? Qué bonita. Y les pido que este día y siempre, este, sean felices y que disfruten la fiesta ahorita. Es el momento, ¿sí? Sí. Muchas gracias. Pues esta canción, íbamos a cantar otra para mamá, pero vamos a cantar una para papá. Ya que estamos aquí, pues, esto es para los dos, ¿eh? Disfrútenlo, porque de verdad que cuando, cuando el padre empieza a quedar viejo, empezamos a sentir más suelo. Lo digo porque mi padre ya no está conmigo y, híjole, ya, bueno. Pero bueno, vamos a escuchar la canción, ¿les parece? Va, órale pues. Un aplauso para los dos, ¿eh? Gracias. 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 Se van creciendo mis años, y se van quemando muy locos. La madera de Padre, mi amado, solamente son sus monstruos. Viven el Dios del pueblo, querido, cuando es bello deseado. Como recuerdo a mi Padre, que con eso sonrías, mientras mi madre lo habrá. Años que vienen, despacio y primero, un lucho de tímulo manzar. Años que vienen, despacio y primero, un lucho de tímulo manzar. Y acompañaba a mi Padre, muy lejos, volvés hasta el fin del mundo. Años que vienen, despacio y primero, un lucho de tímulo. Años que vienen, despacio y primero, un lucho de tímulo. Años que vienen, despacio y primero, un lucho de tímulo. Años que vienen, despacio y primero, un lucho de tímulo. Años que vienen, despacio y primero, un lucho de tímulo, un lucho de tímulo. Con el amor que mis ojos no te lloran ¡Eso, bravo! ¿Qué tal, eh? ¡Eso, bravo! ¿Qué culpa tengo de que es mi querida? Creo que lo importante aquí es eso, ¿no? Que a sus hijos los vean felices Hoy que se lo vamos a cambiar por una chilena, ¿eh? Vamos a escuchar esa que la vista es muy bonita ¡Y una de las chilenas, va! ¡Órale, pues! ¿Seguro se llama? ¿Audelio Gómez, para segundo? ¿Dónde? ¿De Oaxaca venimos? ¿Oaxaca? Yo soy maracaño Es muy alcalde Yo tengo a Carlos, sí, de Baboluena Que me conoce mucha gente de los pueblos Como mi papá, se llamaba Arcadio Bueno, entonces Bueno, sí, una chilumita suavecita A ver, va ¿Están invitados todos, eh? ¿Están invitados todos? A ver quién quiere acompañarlo ¡Oh, vale! ¡Oh, vale! ¡Oh! ¡Ole! ¡Esso! ¡Oh! Gracias por su apoyo Por apoyarnos en su trabajo Muchísimas gracias Gracias por su apoyo 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 Gracias por su apoyo